Hola que tal como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta playlist de hematología el día de hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle a los granulocitos y a los monocitos les invito a que vean el primer vídeo en el que hablo acerca de las generalidades de los leucocitos ya que eso les va a permitir entender lo que vamos a estudiar ahorita con mayor facilidad antes que nada me gustaría por favor pedirles un like que se suscriban y comenten si les sirve bien entonces ahora sí vamos a empezar si ustedes recuerdan del vídeo pasado habíamos dicho que existen dos grupos principales en los que podemos clasificar a los leucocitos en primer lugar teníamos a los granulocitos y en segundo lugar tenemos a los agranulocitos si consideramos el grupo de los granulocitos aquí tenemos tres células teníamos a los neutrófilos teníamos a los eosinófilos y a los vasófilos si consideramos a los agranulocitos ahí teníamos a los monocitos y a los linfocitos entonces vean hoy vamos a estudiar cuatro de los cinco leucocitos vamos a estudiar a los tres granulocitos y vamos a estudiar a los monocitos pero los linfocitos no los vamos a ver ahorita porque estos van a tener su propia playlist van a tener todas sus vídeos de inmunología porque eso es es muy complejo no podemos estudiar a los linfocitos en un solo vídeo sino que tiene que estar distribuido en varios vídeos así que por eso no vamos a verlos aquí muy bien entonces ya una vez claro esto me gustaría empezar hablando acerca del proceso de granulopoyesis pues si ustedes recuerdan habíamos dicho que el proceso a través del cual nosotros vamos a producir todas las células sanguíneas es llamado hematopoyesis ok y esto ocurre en la médula ósea después dijimos que cuando hablamos de los leucocitos en especial el proceso a través del cual se producen los leucocitos es la leucopoyesis ok entonces la leucopoyesis se le podían estudiar tres diferentes clasificaciones se puede decir teníamos en primer lugar a la granulopoyesis que es lo que vamos a ver ahorita en segundo lugar teníamos a la monopoyesis que es el proceso a través del cual se forman los monocitos y en tercer lugar teníamos a la linfopoyesis ok ahora empezando con la granulopoyesis pues como su nombre lo indica este es el proceso a través del cual se forman todos los granulocitos y pues si partimos desde el precursor inicial que en este caso si ya vieron el vídeo de hematopoyesis sabrán de que estamos hablando de la célula progenitora mieloide que esta es la que se deriva de la célula madre hematopoyética en la médula ósea la célula madre hematopoyética en la médula ósea nos daba dos células nos daba por un lado al linaje linfoide y nos daba por el otro lado al linaje mieloide en este caso el que nos importa hoy es el linaje mieloide porque de aquí es donde surgen los granulocitos y los monocitos entonces las células progenitoras de la línea mieloide después van a diferenciarse en otro tipo de célula que se conoce como la célula progenitora de granulocitos monocitos vamos a apuntar su nombre aquí célula progenitora de granulocitos monocitos y después esta célula va a diferenciarse en dos principales células hija tenemos en primer lugar una que se conoce como el mieloblasto ok el mieloblasto y en segundo lugar tenemos otra que se conoce como el monoblasto entonces vean bien aquí de estas dos células la que nos importa en este momento es esta el mieloblasto porque es a partir del mieloblasto que se van a sintetizar o que se van a producir todos los granulocitos entonces vamos a poner aquí con esta flechita que a partir del mieloblasto surgen todos los granulocitos ahora esta que tenemos aquí abajo el monoblasto pues que creen que va a surgir del monoblasto vamos a tener al monocito a todos los monocitos entonces por el momento vamos a estudiar que le sucede al mieloblasto ok entonces esto es lo que tenemos justamente aquí abajo en esta tabla vean aquí tenemos en la parte más superior al mieloblasto el mieloblasto después va a atravesar un proceso de diferenciación que de tal manera que va a poder darnos otra célula que se conoce como el promielocito ok vamos a poner aquí en primer lugar tenemos al mieloblasto después en segundo lugar esta célula nos va a dar origen a lo que se conoce como un promielocito y esto lo pueden ver aquí en la imagen tenemos aquí el mieloblasto después aquí tenemos el promielocito y vean como estamos considerando la ruta de los tres granulocitos aquí en este caso estamos considerando a los vasófilos aquí a los neutrófilos y aquí a los eosinófilos pero vean como es el mismo proceso para cada uno entonces mieloblasto, promielocito después el promielocito se va a dividir para dar origen ¿a qué creen? pues a un mielocito y este mielocito después se va a dividir para darnos lo que se conoce como un metamielocito y por último el metamielocito nos va a dar una célula que se conoce como la célula encallado ok, vamos a poner aquí encallado y ya en final, en el paso final, ya esto nos va a dar un granulocito vamos a ponerlo aquí en mayúscula cualquiera de los tres entonces vamos a volver a recapitular dijimos que partimos desde la célula progenitora mieloide la célula progenitora mieloide se diferencia en lo que se conoce como una célula progenitora de granulocitos y monocitos esta célula después se divide en dos por un lado tenemos al mieloblasto y por el otro lado tenemos al monoblasto si nos vamos del lado del mieloblasto que es la que nos importa ahorita dijimos que este mieloblasto va primero a convertirse en un promielocito después en un mielocito después en un metamielocito por último en una célula encallado para después darnos el granulocito maduro que es lo que podemos ver aquí abajo aquí está el vasófilo maduro aquí está el neutrófilo maduro y aquí está el eosinófilo maduro entonces esto sería el proceso de granulopoiesis ahora más adelante vamos a estudiar a cada una de estas células con detalle ahorita solamente quiero que entiendan el proceso de granulopoiesis muy bien entonces ahora podemos pasar al proceso de monopoiesis en este caso ahora nos vamos a enfocar vean vamos a volver a subir aquí nos vamos a enfocar en este en el monoblasto ya vimos el mieloblasto que nos da los granulocitos ahora vamos a ver el monoblasto que nos va a dar a los monocitos y esto es muchísimo más fácil porque el monoblasto solamente se va a diferenciar primero en lo que se conoce como un promonocito y después nos va a dar el monocito entonces en el caso de los granulocitos eran muchísimas más células en este caso solo son dos entonces tenemos aquí el monoblasto nos va a dar después un promonocito y este promonocito eventualmente nos va a dar el famoso monocito muy bien ahora quiero aclarar algo el monocito cuando está en el torrente sanguíneo se le llama monocito pero cuando el monocito sale hacia algún tejido este pasa a llamarse macrófago esto es sumamente importante que lo tengan en mente porque los monocitos solamente nos referimos a un monocito cuando están ya sea madurando en la médula ósea o cuando están circulando en el torrente sanguíneo y estos adoptan esta forma ya lo vamos a ver con más detalle dentro de unos minutos pero una vez estos monocitos salen hacia algún tejido ya sea porque hay algún proceso inflamatorio o por el motivo que ustedes quieran estos pasan a llamarse macrófagos y estos van a adoptar una morfología muchísimo más grande se van a volver mucho más grandes ¿por qué? pues para poder fagocitar a los diferentes patógenos o a cualquier otra sustancia extraña que se encuentren en ese tejido ahora quiero aclarar otra cosa estos macrófagos se pueden clasificar en dos tipos tenemos por un lado a los que se conocen como los macrófagos residentes y tenemos por el otro lado a los macrófagos no residentes entonces ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? un macrófago residente es aquel monocito que va a pasar hacia un tejido sin importar el motivo o sea, normalmente, a ver, primero para que entiendan normalmente un monocito va a salir del torrente sanguíneo para ir a erradicar alguna infección cuando hay algún patógeno invadiendo alguno de nuestros tejidos entonces básicamente se va a reclutar todos estos monocitos a través de un proceso que se conoce como extravasación leucocitaria y estos monocitos van a salir por diapédesis hasta llegar al tejido infectado y estando aquí se van a llamar macrófagos estos son considerados los macrófagos no residentes porque estos de manera normal estaban en el torrente sanguíneo pero solamente se movilizaron hacia el tejido cuando fueron reclutados por este proceso quimiotáctico se le dice ahora, de manera normal nosotros vamos a tener macrófagos en los tejidos a pesar de que no hayan ningún proceso inflamatorio a pesar de que no hayan patógenos entonces a estos macrófagos nos referimos como los macrófagos residentes son aquellos monocitos que se salen y se diferencian en macrófagos a pesar de que no haya ningún patógeno ahí y esto lo podemos ver en miles de tejidos les voy a dar los ejemplos principales aquí en primer lugar tenemos en el sistema nervioso central todos aquellos macrófagos residentes del sistema nervioso central se denominan la micróglia después en los alveolos tenemos lo que se conoce como los macrófagos alveolares muy importantes estos los macrófagos alveolares después en tercer lugar aquí en el hígado estoy seguro que alguna vez han escuchado estas se llaman las células de Kupfer entonces estos son macrófagos residentes que están en las células o que están en el tejido intersticial del hígado listos para fagocitar cualquier sustancia o cualquier cosa que encuentren que no debería de estar ahí después tenemos en la dermis o en la piel tenemos a las famosas células de Langerhans ok, células de Langerhans después en el vaso tenemos a los macrófagos esplénicos que son muy importantes a la hora de degradar a los eritrocitos viejos a los viejitos que ya están en su periodo de 120 días entonces estos son degradados por los macrófagos esplénicos y después en último lugar tenemos aquí al hueso aquí se llaman osteoclastos muy bien, entonces espero que haya quedado claro esto porque es importante que lo entienda ahora para recapitular todo lo que hemos visto vean esta maravillosa imagen que les he puesto acá partimos acá desde el mieloblasto después el mieloblasto dijimos que se convierte en un promielocito el promielocito se convierte en un mielocito el mielocito se convierte en un metamielocito después este se convierte en una célula encallado y después este nos va a dar pues los tres diferentes tipos de granulocitos en este caso nos han puesto solamente al neutrófilo pero esto sería lo mismo ya sea para un eosinófilo o para un vasófilo y vean como aquí estamos en la médula ósea este proceso de diferenciación ocurre en la médula ósea una vez ya está formada esta célula la mandamos al torrente sanguíneo y de esta manera cuando exista algún proceso inflamatorio estas células van a poder dirigirse hacia el tejido infectado como este es el caso de este neutrófilo ahora si consideramos al monoblasto aquí nos han representado a la misma célula pero han puesto aquí arriba el nombre de mieloblasto y acá abajo el nombre de monoblasto o sea lo representaron de la misma manera pero en esencia pues ya saben que el mieloblasto nos va a dar a los granulocitos y el monoblasto fíjense como primero nos va a dar al promonocito el promonocito va a pasar hacia el torrente sanguíneo para ahora llamarse monocito y vean como en el torrente sanguíneo no se llama macrófago es hasta que sale hacia el tejido que ahora se convierte en un macrófago y esto es lo que tenemos acá y dijimos que pueden ser ya sea macrófagos residentes es decir que van a estar toda la vida en ese tejido o macrófagos no residentes que solamente van a ir cuando se necesiten muy bien entonces vamos excelente ahora vamos a pasar aquí ya a otra parte del video que este ya es más interesante en mi opinión vamos a estudiar pues los componentes estructurales de cada una de estas células entonces debemos de tener algunos conceptos previos en mente esto ya lo vimos en el video pasado de las generalidades de los leucocitos pero se los vuelvo a recalcar entonces si ustedes recuerdan dijimos que para el estudio de los leucocitos se consideran dos aspectos principales en primer lugar nos debemos de fijar en la forma del núcleo en la morfología del núcleo y que este podía ser ya sea de muchas formas y cuando este es el caso decimos que son células polimorfonucleares y dijimos que también podemos tener núcleos de solamente una forma y pues a estos se les dice mononucleares habíamos dicho que las células polimorfonucleares hacen referencia a los granulocitos porque como vamos a ver ahorita más adelante estos presentan núcleos con muchas formas con varios lóbulos en cambio los mononucleares como lo puede ser el ejemplo de un monocito o de un linfocito los núcleos de estas células son de una sola forma entonces ese es el primer concepto que quiero que tengan en mente el segundo concepto mucho más importante porque lo vamos a ver ahorita con mucho detalle es la presencia de los gránulos si recuerdan les dije yo que los gránulos juegan un papel muy importante a la hora de determinar qué tipo de leucocito tenemos enfrente ¿por qué? porque tenemos dos tipos de gránulos principales tenemos en primer lugar como saben a los gránulos inespecíficos y después tenemos a los gránulos específicos los gránulos inespecíficos si recuerdan dijimos que están presentes en todos los leucocitos ya sea en neutrófilos, vasófilos, eosinófilos, monocitos o linfocitos en todos en cambio los gránulos específicos están solamente en granulocitos solamente están en granulocitos solo en granulocitos y esto es muy importante ya vamos a ver por qué ahorita se los voy a mencionar más adelante bueno se los voy a mencionar de un solo ¿por qué? pues porque los gránulos específicos si ustedes recuerdan habíamos dicho que son capaces de ser detectados con la tensión de hematoxilina eosina en cambio los gránulos inespecíficos no pueden ser detectados con esta tensión y esto es muy importante porque el hecho de que puedan ser detectados los gránulos específicos es lo que permite diferenciar entre cada tipo de granulocito ya vamos a ver cómo entonces vamos aquí abajo vean vamos a estudiar cada una de las células cada uno de estos leucocitos vamos a ver en primer lugar la forma que tiene su núcleo y vamos a ver cómo tiñen sus gránulos ¿ok? cómo se ven sus gránulos al verse expuestos a la tensión de hematoxilina eosina entonces en primer lugar tenemos aquí al famoso neutrófilo el neutrófilo tiene un núcleo multilobulado se le dice es un núcleo multilobulado que normalmente presenta entre 2 a 5 lóbulos aquí en este caso les he puesto 3 lóbulos porque es la manera en que se encuentra comúnmente pero pues puede tener de 2 a 5 entonces vean aquí les tengo a la derecha una imagen de verdad vean aquí tenemos esto es un núcleo pero tiene diferentes lóbulos vean aquí también tenemos varios lóbulos ahora si ustedes se fijan en sus gránulos cuando estos se ven expuestos a la tensión de hematoxilina eosina estos van a teñir de azul y de rojo entonces vamos a poner aquí se van a ver azul y rojo esto quiere decir que algunos de estos gránulos van a presentar afinidad por las tensiones básicas como lo es la hematoxilina y otros gránulos van a presentar afinidad por las tensiones ácidas como lo es la eosina es por este motivo que decimos que esto es un neutrófilo neutro porque no tiene una especificidad ya sea por la eosina ni por la hematoxilina es neutro le da igual cuál o sea vamos a tener algunos gránulos azules y algunos gránulos rojos entonces por esto le decimos neutrófilo ahora si consideramos a los eosinófilos estos pues su nombre te lo indica estos sus gránulos van a teñirse gracias a la tensión de eosina entonces pero antes de eso primero quiero que entendamos cómo está formado el núcleo entonces un eosinófilo tiene un núcleo característico en forma de lentes de sol y se le dice que es un núcleo bilobulado vean aquí se los tengo presentado en esta imagen de la derecha vean cómo parecen unos lentes de sol tenemos aquí un lóbulo después conectado como por un palito en el medio y después otro lóbulo y pues lo que es característico de los eosinófilos es que sus gránulos específicos todos son de color rojo es decir son eosinófilos son afines por la eosina eso es característico porque es lo que sirve para diferenciar entre los tres diferentes tipos de granulocitos entonces vamos a poner aquí en mayúsculas que sus gránulos son de color rojo porque se unen con la eosina y es precisamente por esto que se llaman eosinófilos estas células vean aquí cómo les tengo representados aquí a todos estos gránulos de color rojo y vean aquí en esta imagen si me acerco vean todo esto que está aquí está de color rojo lo único que está marcado de color azul morado es el núcleo porque el núcleo es un organelo que es basófilo que le gustan las tinciones básicas es por eso que el núcleo siempre se va a ver de color morado ahora si consideramos a los basófilos el núcleo de los basófilos también es bilobulado pero a diferencia de los eosinófilos que tenían más que una forma como de lentes de sol en el caso de los basófilos se le dice que tiene una forma de letra S gorda entonces vamos a ponerlo aquí es bilobulado pero en forma de letra S gorda hay milobulado en forma de letra S gorda entonces vean aquí si vemos en esta imagen vean como efectivamente esto tiene una forma de letra S solo que una S gorda aquí está vean y pues aquí los gránulos de qué color van a ser van a ser azules ¿por qué? porque son basófilos les gustan las tinciones básicas y como ya hemos dicho hasta el cansancio la tensión de hematoxilina es básica entonces vamos a poner aquí que se tiñen de color azul porque se unen con la hematoxilina vean aquí como en esta imagen efectivamente tenemos todos los gránulos marcados de color azul morado ¿por qué? porque son basófilos ok bien entonces ya cumplimos con los tres granulositos ahora por último vamos a estudiar aquí a los monocitos estos ya son muchísimo más fáciles ¿por qué? porque si ustedes recuerdan yo les dije que en el caso de los monocitos el núcleo es de una sola forma por ende se les puede decir células mononucleares entonces el núcleo solamente tiene una forma y se dice que tiene una forma de riñón o una forma de frijol un libro que estuve leyendo decía que tenía forma de frijol otro artículo decía que tenía forma de riñón entonces pues nada más para que lo recuerden y vean cómo efectivamente si tiene una forma de riñón es muy interesante esto después los gránulos específicos dijimos que no tiene los monocitos no tienen gránulos específicos solamente tienen gránulos inespecíficos pero recuerden que estos no son detectables por la tensión de hematoxilina de osina entonces por eso es que se ven vean cómo el citoplasma de los monocitos se ve literalmente transparente porque no hay gránulos específicos que puedan interactuar con la hematoxilina de osina muy bien vamos muy bien vámonos ahora entonces al estudio detallado de los gránulos entonces vamos a ver qué hay dentro de estos gránulos va qué me sirve a mí saber que hay gránulos Juan Dio pues ya van a ver por qué vamos a empezar con los gránulos inespecíficos que estos están presentes vamos a recapitular aquí con todo lo que hemos visto estos están presentes en todos los leucocitos vamos a poner también que no responden a la tensión de hematoxilina de osina y vamos a poner que esto no lo he mencionado hasta el momento pero les voy a decir que los gránulos inespecíficos también se les puede decir de otras maneras se les puede decir gránulos primarios se les puede decir gránulos azurófilos y se les puede decir gránulos o no se les puede decir lisosomas perdón es importante que sepan todos estos conceptos porque los van a usar de manera intercambiable entonces es importante que lo dominen bien ¿cuáles son las enzimas que están presentes dentro de los gránulos inespecíficos? son tres tenemos la hidrolasa ácida tenemos a la mieloperoxidasa y tenemos a las defensinas ¿qué hacen estas enzimas? pues son útiles para básicamente para degradar diferentes cosas con las que se ve expuesto este leucocito como diferentes patógenos o lo que ustedes quieran por ejemplo las defensinas son proteínas que tienen la capacidad de inducir una lisis osmótica en un patógeno entonces es por eso que los neutrófilos y en esencia todos los leucocitos son buenos para eliminar patógenos cada uno tiene sus diferentes mecanismos pero pues estos comparten el hecho de que tienen a las defensinas a las mieloperoxidas todo esto después tenemos a los gránulos específicos los gránulos específicos dijimos que están solamente presentes en los granulocitos dijimos que no perdón dijimos que sí responden a la tensión de hematoxilina de osina y en tercer lugar dijimos que se les puede decir gránulos secundarios bueno esto no lo mencioné en este video lo mencioné en el video pasado pero se los digo se les puede decir gránulos secundarios cuáles son las enzimas que están presentes en los gránulos específicos pues aquí vamos a diferenciar entre los tres tipos de granulocitos porque en el caso de los neutrófilos las enzimas que vamos a encontrar aquí son las lisosimas la lactoferrina y la fosfatasa alcalina en el caso de los eosinófilos estas son muy importantes estas reciben el nombre de proteína básica mayor eosinofílica se los he abreviado de esta manera esta que tenemos aquí es la neurotoxina derivada de eosinófilos estas dos de aquí lo siento ya no me acuerdo exactamente de cuál era su nombre pero aquí está su abreviación lo pueden buscar en internet y les va a salir tenemos a la histaminasa y tenemos a la arilsulfatasa que hacen todas estas enzimas pues estas son sumamente útiles cuando estamos tratando de erradicar un patógeno que es un parásito o sea ya sea un protozoario o un elminto son muy útiles para esto ya vamos a ver en los videos de inmunología porque ahorita solamente quiero que sepan identificarlos porque estamos hablando simplemente de qué hay dentro de estos gránulos y en el caso de los vasófilos estos tendrán heparina heparansulfato histamina y leucotrienos muy bien y ya por último vamos a hablar acerca de otro tipo de gránulos que se han reportado últimamente que son los llamados gránulos terciarios también llamados gránulos de gelatinasa que estos van a tener enzimas como lo son la colagenasa y las hialuronidasas que estas enzimas ¿qué es lo que hacen? pues básicamente como su nombre lo indica tienen la capacidad de cortar fibras de colágeno tienen la capacidad de efectuar cortes proteolíticos sobre las proteínas de colágeno y por lo tanto se pueden infiltrar en los tejidos y es para esto que sirven pues los gránulos terciarios muy bien esto concluye el video es un video largo pero que hay muchísima información de calidad que les puede servir para toda la carrera entonces espero que les haya servido nuevamente les pido un like que comenten y que se suscriban al canal si les ha gustado este video y pues ahorita el próximo video que voy a grabar justamente ahorita va a ser el video de los eritrocitos entonces ahí los veo chao i need a wonder got a hennessey in my hand